¿Pero qué? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Pero qué estáis diciendo, insensatos? ¿Qué pasa? Que ya, ya todo vale, ¿no? Ya todo, todo vale. Pero un respeto, por favor, que estamos hablando de la corona. ¿Qué es esto? ¿Qué? Una acampada del 15M, saco los bongos, nos ponemos... Don Juan Carlos es un símbolo de todos los españoles. Bueno, la tortilla de patatas también nos sale más barata. El rey le las gracias. Vamos a hablar, claro, porque con este asunto de los correos, pues hay mucha confusión. Lo único que demuestran los mails entre Corina y Udangarín es que el duque de Palma es un joven normal de su tiempo que lo único que quería era, pues, un trabajo estable. Y su suegro, el rey, intercedió para que él le pidiese ese trabajo a su amiga Corina. Así que Iñaki, como joven normal que es, le mandó su currículum a Corina. Querida Corina, en primer lugar, gracias por la maravillosa velada que pasamos juntos en Londres. Te mando el documento que pidió su majestad Juan Carlos I, rey de España. Espero recibir noticias positivas muy pronto. Iñaki Udangarín. Querido Iñaki, he asistido a una reunión con Richemont de la Fundación Laureus. He llevado tu currículum. Están muy interesados en que te unas a ellos. Espero que tú y tu familia estéis bien. Corina. ¿Veis cómo Iñaki es un joven normal y corriente? No encuentra un buen trabajo en España y aprovechando su buen nivel de inglés y un contacto de su suegro, lo busca afuera. Es que no sé qué hay de raro en estos mails. Dani, te recuerdo un detallito de nada. El autor de estos mails tenía una fundación sin ánimo de lucro y se llegó a embolsar supuestamente 6 millones de euros de dinero público. Pero eso se lo perdono. Lo que no le perdono es que no pone emoticonos al final de la frase. Vamos a ver. Wyoming, ¿tú mandarías un mail para pedir trabajo poniendo emoticonos? Hostia, ya entiendo por qué solo trabajas en la sexta. En el siguiente mail, Corina le anticipa cuál será su sueldo en la Fundación Laureus. Querido Iñaki, he colocado tu salario base en 200.000 euros y les he dicho que podrían darte unos bonus por objetivos para llegar a aproximadamente 250.000 euros. Discutirán el dinero conmigo cuando estén preparados. Con mucho amor, Corina. 200.000 euros así para empezar, sin una entrevista ni nada. Parados de España. Si queréis trabajo, id a Alemania, pero no a una fábrica. Id a casa de Corina directamente. Tal vez no sea suficiente porque Corina no da trabajo a cualquiera. Solo a gente con experiencia, con formación, con buen nivel de idiomas y si está casado con una infanta, pues mejor. Parados. Recordad, Elena está libre y no es muy exigente con los hombres. De todas formas... No es lo que me hacéis decir. De todas formas, Urdán Garín no solo se limitó a lo profesional, sino que profundizó un poco más en su relación con Corina. Tanto que en sus mails hacía referencia incluso a sus jornadas de caza. Querida Corina, ¿cómo estás? Imagino que estás ocupada como nunca. La temporada de caza es una locura. Sí, es que la temporada de caza es una súper locura. La sabana, que es mega estresante. Las fieras, tal... Debe ser por eso que los negros están tan delgaditos. Por el estrés. Por el estrés. Dani, no te burles. Organizar cacerías en África es muy duro. El calor, los mosquitos, la falta de agua, las fieras... Y encima ahora te puedes encontrar con Leticia Sabater. Finalmente, a pesar de la buena labor de Corina, Iñaki Urdán Garín no llegó a un acuerdo para cambiar de trabajo, pero no perdió el buen humor. Atención a este mail que Urdán Garín envió al secretario de las Infantas. Demuestra por qué Iñaki es conocido como el duque empalmado. Queridos todos, sé que os va a sonar muy extraño en estos momentos, pero os anuncio mi cambio de trabajo. He decidido partir dejándolo todo para hacerme cargo de la dirección de un equipo profesional de ciclismo. Adjunto una foto del equipo. Firmado, chiquitín. Vamos a ver, Iñaki. Hombre, eres el duque de Palma. Te pasamos lo de duque empalmado porque... ¿Eh? ¿Quién se resiste a un juego de palabras? Pero a ti te parece normal mandar una foto al secretario de la Infanta. con cien tías en toques. Bueno, ves que esa no es una imagen adecuada para un miembro de la Casa Real. Y no, Iñaki, que te veo venir, no hagas chistes con la palabra miembro. Dani, me parece que estamos siendo demasiado duros con él. Es una bromita sana. De hecho, da gusto ver a un equipo ciclista en el que no se inyecta EPO. Solo silicona. ¿Has cogido? Sí, ha dado. Y eso no era positivo. Pero ¿qué os pasa, y eso es una pregunta que se hace toda España ahora, a Iñaki, Gurdangarín y a ti con las tetas? Porque es un continuo, es que no os amamantaron de pequeños. Dani, no hagas bromas con mi infancia. Fue muy triste. Fui el único niño que robó a Sor María y luego lo devolvió.